El cuerpo humano para tener salud necesita que sus células estén saludables. ¿Cómo tú tienes un cuerpo saludable? Pues tiene que tener células saludables. Si tú tienes todas las células saludables, vas a tener un cuerpo saludable. Si tú tienes 70% de tus células saludables y 30% de tus células que están enfermas, pues tú tienes un cuerpo enfermo. Esa es la simpleza. Así que cuando uno mira la salud, debe mirarla a nivel de lo que está pasando dentro de las células, que es la unidad más pequeña de vida que tiene el cuerpo. El cuerpo está vivo, pero está vivo porque está compuesto de millones y millones de células, pero cada una de las células está viva, respira, tiene un metabolismo interno. Esto aquí, cuando tiene su mitocondria funcionando, produce la sustancia que se llama ATP, que es energía.